¡Opan Gangnam Style! ¡Kandam Style! Con la carne no puedo Es bueno Espera, que no se le equivoca ¡Ganamstar! ¡Joder vieja! Voy con esto abajo ¿Está bien así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pol Vien! ¡Despacio! ¡Me encantaría la boca! ¡El canto en mi cuerpo! ¡Tú eres! la tío la tío la tío la tío la tío es la tío la tío la tía ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa!